Ya lo he pasado, pasado, no me interesa Si a mí sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas Ya lo olvidé, ya lo olvidé Solo y triste otra vez Será ayer, ya lo olvidé Ya lo olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo lo olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé 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 Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Que feliz estoy Que feliz estoy Y a todo lo olvidé Ya lo olvidé Y a todo el pasado Ya le dije adiós Don't believe, don't believe, don't believe, don't believe. Thank you.